Saludos, bienvenidos nueva vez a este su espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales, dennos like a Mundo News, Canal 1 y ayúdennos a crecer. Fresa Torres con ustedes y conmigo, un equipo que ya está formidable, que ya está listo para ayudarnos a servirle durante esta media hora las noticias que ustedes necesitan saber. Durante esta media hora vamos a dar la vuelta al mundo. Señores, una situación sumamente complicada, difícil, lo que está viviendo Haití, que llegó a una de las situaciones más complicadas. Esto ha hecho que varias naciones hayan cerrado sus embajadas en este país, incluyendo la nuestra también. Bueno, y el presidente dominicano Luis Abinader también llamó la atención en un discurso que estuvo en la OEA. También ahí estaba presente la vicepresidenta de este país, Kamala Ahari, sobre la situación real que vive este país, Haití. Que parece ser que las organizaciones internacionales lo ignoran. También vamos a compartir con ustedes las noticias de las últimas informaciones que está dando a conocer al mundo sumamente alarmante de fosas comunes que según el gobierno de Ucrania, pues ha encontrado en una ciudad que ellos acaban de conquistar o de quitarle a los rusos que la tenían pues ocupada. Una situación sumamente complicada, alarmante y difícil. Estos y otros temas vamos a tratarlo aquí con ustedes en el día de hoy en Mundo Latino con Fresa Torres. De inmediato, señores, vamos a darle inicio a nuestro programa en el día de hoy. Y justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó este jueves a silenciar las ideas extremistas, racista y la incitación a la violencia durante una conferencia organizada por la Casa Blanca. Dice el presidente con el eslogan, permanecemos unidos aquí en los Estados Unidos. De inmediato, nosotros vamos a dar paso a nuestro equipo de prensa en Washington, de AFP, que ya está listo para este informe. Señor director. Joe Biden se moviliza contra el extremismo en Estados Unidos. El presidente llamó el jueves a silenciar las ideas extremistas, racistas y la incitación a la violencia, a lanzar la iniciativa United We Stand o permanecemos unidos. Biden recordó la muerte de una mujer en agosto de 2017, cuando un simpatizante neonazi embistió su automóvil contra una multitud de activistas antirracistas, que protestaban contra una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia Oriental. El presidente asegura que esos hechos lo convencieron de lanzarse a la Casa Blanca. Desafortunadamente, este tipo de violencia y amenazas alimentadas por el odio no son nuevas en Estados Unidos. Hay una historia de odio, desde masacres de indígenas hasta el pecado original de la esclavitud, el terror del clan y la antiinmigración, violencia contra irlandeses, italianos, chinos, mexicanos, tantos otros entrelazados en nuestra historia. Desde el inicio de su mandato, Biden ha apelado a la unidad y la reconciliación, pero últimamente ha mostrado un tono más combativo mientras se acercan las elecciones legislativas del 8 de noviembre, en las que los demócratas podrían perder el control del Congreso. El presidente ha denunciado el extremismo de su predecesor Donald Trump y sus seguidores, a quienes acusó de sacudir los cimientos de la democracia estadounidense. Bueno, una verdad que hay que encarar aquí en los Estados Unidos con la desigualdad entre los blancos y los negros, entre el rico y el pobre. Ojalá y que los seres humanos realmente, no solamente aquí en los Estados Unidos, se vive esta situación, sino en todo el mundo. Que los seres humanos aprendamos a entender que, porque hayamos nacido en cunas diferentes, pues creamos que somos diferentes a los demás y no es así. El color de la piel no define al ser humano. El ser humano somos todos. Así que, enhorabuena. Y ustedes saben que el presidente Luis Abinader está aquí en los Estados Unidos y justamente, pues, en el día de ayer sostuvo un encuentro con la vicepresidenta de este país, Kamala Harry, en la OEA, junto a otros representantes de diferentes países. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, declaró aquí en Washington, en la OEA, que los efectos de la crisis multidimensional en Haití, pues, ya está desbordado la capacidad individual de los dominicanos y constituye una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de la región. También señaló el presidente Abinader que la República Dominicana, de manera particular, enfrenta una situación singular, única en el hemisferio, debido al impacto que, sobre su economía, seguridad y estabilidad social, genera la prolongación de la crisis en el vecino país. Abinader emitió estos criterios en un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA. Para la República Dominicana, dice el presidente Abinader, es una cuestión de seguridad nacional, y quiero repetirlo para que se grave en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas, la crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana, enfatizó Luis Abinader. Y justamente la República Dominicana y otras naciones cerraron sus embajadas consulares en Haití, debido al creciente estado de violencia que vive este país. Justamente nosotros vamos a pasar directamente con el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, que confirmó que las instrucciones en este sentido fueron impartidas por el presidente Luis Abinader, como ya hemos dicho, la República Dominicana acaba de cerrar su embajada en Haití. Vamos a pasar directamente con el vocero de la presidencia, señor director, con esta alarmante información. El gobierno dominicano confirma que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, hemos procedido a la evacuación inmediata de todo el personal civil en servicio en nuestra embajada y distintos consulados dominicanos en Haití. Esta medida, ejecutada tras el cierre de las instalaciones diplomáticas y consulares en el país vecino, busca proteger la integridad física de nuestro personal ante los riesgos que supone la violencia producto de la crisis política, económica y social. El personal evacuado se encuentra sano y salvo en territorio dominicano. La embajada y los consulados volverán a operar cuando cese la violencia en Haití y esté garantizada la seguridad de nuestro personal diplomático. El gobierno dominicano garantiza a la población que la frontera está asegurada. Justamente la situación en Haití se ha deteriorado aún más en las últimas horas después del anuncio de la subida del precio de los combustibles en medio de una multitudinaria manifestaciones antigubernamental. Nosotros de inmediato también queremos seguir con este tema porque es un tema que afecta directamente a la República Dominicana con nuestro corresponsal César Montesino que ya está listo para darnos las informaciones de lo que está sucediendo aquí en Haití y cómo se sienten los haitianos que vienen de este país justamente como les afecta esta situación que cada vez es más deplorable. Adelante César Montesino. La situación continúa siendo difícil para los habitantes de Haití y más la masa empobrecida. Según manifestaron algunos haitianos al llegar al puente internacional hoy sedientos de combustibles así como de alimentos. Yo sé, hay muchos problemas allá, tú sabes que no tenía presidente, no tenía senador y no tenía deputado. Tengo problemas de gases allá, tengo todos los problemas allá. Sí, esperamos al cambio, es lo que necesitamos y sobre todo por el pueblo que sufre. Es difícil la situación, pero tratamos, tratamos de salir de esto. Muy difícil, muy difícil, muy difícil porque hay problemas de poder, alguien quiere tener el poder, quiere ser el jefe ahí. Por ejemplo, las elecciones, tenemos que ir a las elecciones. Mientras que finalmente en Juana Méndez, miles de trabajadores que salieron esta mañana para reintegrarse a sus labores, tampoco pudieron ingresar al Parque de Zona Franca. Más de 14 mil empleados, según se supo, porque las calles todavía están bloqueadas con disturbios callejeros. Muchísimas gracias, gracias a César Montesino por explicarnos realmente la situación que están pasando nuestros conciudadanos haitianos y cómo a nosotros también nos afecta de una forma u otra todo lo que está sucediendo aquí. Para que ustedes tengan una idea, señores, lo que nos están viendo de otras naciones. Más de 4 millones de habitantes haitianos necesitan ayuda humanitaria en este momento, según un informe de las Naciones Unidas. Lo que significa que más del 43% de los haitianos necesitan ayuda humanitaria. Este escenario justamente que es propicio para hablar sobre estos temas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ojalá, ojalá y que estos dignatarios de más de 157 países que van a estar presentes aquí, pues traten el tema con la seriedad, con la prontitud que requiere el problema Haití. Haití no es un problema de los dominicanos, ni de los haitianos. El problema de Haití es un problema de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de los países ricos que han saqueado Haití, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Francia, Canadá, España en su momento y aquí los Estados Unidos. República Dominicana es tan afectado con la crisis que hay en este momento y en todos los tiempos, pero que ahora se agudiza más. Así que el problema de Haití no se resuelve con los dominicanos. Entiendan bien esta situación. Señor director, vamos a hacer un contacto con nuestros auspiciadores. Enseguida retornamos aquí. Hola, soy Ashwin Vasan, la City's Doctor. Y soy New York City Schools Chancellor David Banks. Y tus amigos en la escuela quieren decirte algo. I need you at Reading Time. We need you at Basketball. We need you at Lunch. In Music. We need you in Science. We need you in School with us. We all want to see you in School. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to School. Get your shots. COVID-19 too. Safe, effective and easy to access, Vaccines are the best way to stay healthy this School Year. We want to see you in School. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash health and search Student Vaccines. El presidente Luis Abinader vuelve a la ONU para hablarle al mundo. Telenoticias y TVX Queya estarán allí para informar en vivo todo el acontecer en el marco de las sesiones de la Asamblea General con Roberto Cavada y su equipo de periodistas. Crisa Lady Madé y Yulisa Montilla en vivo desde New York. Sextuagésima Séptima Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 al 23 de septiembre cobertura especial desde New York. TVX Queya el canal de los dominicanos. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer con orgullo y con satisfacción este gobierno que es su gobierno se los reconoce los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios porque siempre hay que ponerlo primero que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Continuamos como continuamos como hace este su espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a los Estados Unidos por diferentes cables también en Puerto Rico Islas Vírgenes Canadá y la República Dominicana Mundo News Canal 1 en nuestras redes sociales suscríbanse y ayúdennos a crecer. Señores una situación sumamente alarmante es lo que ha dicho el presidente de Ucrania donde han encontrado en este momento pues una tumba o varias tumbas y fosas comunes en una ciudad en Ucrania debido al conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania que según el gobierno de Ucrania pues estos muertos pertenecen y acusa directamente a Rusia de haber pues provocado las muertes de estas personas. De inmediato nosotros vamos a dar paso a el equipo de AFP que estuvo ahí en exclusiva en el momento que las autoridades de Ucrania pues descubren estas fosas comunes y la dan a conocer al mundo. Señor director Gracias. Fueron halladas cientos de tumbas marcadas con una cruz en un bosque en la periferia de Izium ciudad recientemente reconquistada a las fuerzas rusas en el noroeste de Ucrania. Las autoridades ucranianas estaban examinando el lugar al mismo tiempo que varios equipos de artificieros estaban buscando posibles minas o dispositivos explosivos en los alrededores. Según el responsable gubernamental para la búsqueda de personas desaparecidas, las tumbas fueron cavadas durante los combates ocurridos en el momento de la toma de la ciudad por las fuerzas rusas en marzo y también durante la ocupación rusa que terminó la semana pasada. Son 443 tumbas. El responsable añadió que muchas personas murieron de hambre ya que esta parte de la ciudad estaba aislada sin suministros. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos quiere enviar pronto un equipo a la ciudad ucraniana para verificar las denuncias de las autoridades sobre las fosas comunes y las ejecuciones. Nuestros colegas de la misión de monitoreo de los derechos humanos en Ucrania están haciendo un seguimiento de estas alegaciones y están intentando organizar una visita de monitoreo a Izium para determinar las circunstancias de muerte de estas personas. La vocera también indicó que cuando se hallan estas fosas es importante comprobar si se trata de militares o civiles, si fueron asesinados, si murieron en los combates o por causas naturales debido a la falta de atención médica. Las autoridades de Ucrania dijeron el viernes haber descubierto al menos 10 salas de tortura en el territorio reconquistado a los rusos en el este del país. Continuamos con más de ese subespacio. Bueno, continuamos ahora al Salvador y justamente los salvadoreños estaban celebrando los doscientos un año de su independencia esto en medio de protestas callejeras porque supuestamente el gobierno de Nayib Bukele que tiene realmente una gran popularidad pues no está haciendo su trabajo debidamente como lo tiene que hacer. Señor director vamos a conectar de inmediato para que nuestros televidentes se enteren y vean aquí de primera mano lo que está sucediendo en El Salvador en el día de su independencia. Conmemoración de la independencia en El Salvador en medio de protestas contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas se movilizaron el jueves en el oeste de San Salvador a la par de un desfile militar y de estudiantes de secundaria por los 201 años de la firma del acta de independencia de América Central. Los inconformes se pronunciaron entre otras cosas contra el régimen de excepción con el cual el gobierno combate a las pandillas. Esta semana el Congreso aprobó una sexta prórroga del régimen de excepción en El Salvador instaurado en respuesta a una escalada de violencia a finales de marzo. La medida ha permitido detener sin orden judicial a poco más de 52.000 personas presuntos pandilleros y ha sido denunciada por activistas como violatoria de los derechos de los derechos humanos. No queremos que nos sigan amedrentando, no queremos que nos sigan acosando, el pueblo no quiere más retrocesos, queremos independencia en los poderes, no queremos la reelección. Los manifestantes también denunciaron el alto costo de vida y exigieron mejores salarios y empleos. El presidente Luis Abinader vuelve a la ONU para hablarle al mundo. Telenoticias y TVX Queya estarán allí para informar en vivo todo el acontecer en el marco de las sesiones de la Asamblea General con Roberto Cavada y su equipo de periodistas Crisa Lady Made y Yulisa Montilla en vivo desde New York. Sextuagésima Séptima Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 al 23 de septiembre cobertura especial desde New York. TVX Queya el canal de los dominicanos. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer con orgullo y con satisfacción este gobierno que es su gobierno se los reconoce los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios porque siempre hay que ponerlo primero que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. vamos a conectar directamente a Londres pues ustedes saben que continúan las honras fúnebres a la reina Isabel II que ustedes saben que murió el pasado jueves y justamente algo inusual sucedió en el día de hoy pues en las manifestaciones públicas porque se unió se unió al público el ex capitán de la selección inglesa de fútbol David Bacon y se unió este viernes a las miles de personas que dieron el último adiós a la reina Isabel II en la capilla ardiente en Londres y esto pues inmediatamente alborotó a todos los que estaban allí y que se dieron cuenta que esta figura del deporte estaba también entre ellos señor director David Beckham se sumó a las miles de personas que han acudido a despedirse de la reina Isabel II el ex capitán de la selección inglesa de fútbol hizo fila el viernes para entrar a Westminster Hall donde se encuentra el féretro de la monarca desde el miércoles por la noche es difícil de explicar es muy emotivo el silencio y la sensación en la habitación es muy difícil de explicar pero todos estamos para agradecer a su majestad por su amabilidad por su cuidado por su tranquilidad a lo largo de los años el ex futbolista dijo que acudió durante la madrugada esperando evitar un mayor ajetreo pero no tuvo éxito también consideró que tuvo mucha suerte de haber podido vivir algunos momentos como cuando recibió la orden del imperio británico honor que le otorgó la reina en 2003 la muerte de Isabel II provocó una masiva movilización popular en el Reino Unido la reina será honrada el lunes en la abadía de Westminster con la presencia de un centenar de jefes de estado y representantes de familias reales justamente vamos a quedarnos en Europa y vamos a pasar con el ministro de Alemania donde dice en el día de hoy que Alemania debe de tener el equipo militar más fuerte de toda Europa al parecer no la tenía según palabras del mismo Alemania aspira a tener las fuerzas armadas mejor equipadas de Europa así lo afirmó el viernes el canciller Olaf Joltz quien criticó años de análisis erróneos un exministro alemán de defensa pensaba que estábamos rodeados de amigos lo cierto es que la política las empresas y gran parte de la sociedad se creyeron esta tesis y extrajeron de ellas consecuencias de gran alcance conclusiones erróneas como ahora lo sabemos sobre todo cuando vemos el estado del ejército alemán la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un giro para la política alemana de defensa marcado por la creación de un fondo especial de 100 mil millones de euros para actualizar el equipamiento del ejército y acometer una renovación estratégica como el país más poblado con mayor poder económico y situado en el centro del continente nuestro ejército debe convertirse en la piedra angular de la defensa convencional en Europa las fuerzas armadas mejor equipadas el sucesor de Angela Merkel apuesta también por un reforzamiento de la defensa europea en el marco de la OTAN Jolz abogó el viernes por la creación de un cuartel general europeo capaz de llevar a cabo misiones como una evacuación de sus ciudadanos tal como ocurrió el año pasado en Afganistán o tareas de asesoramiento y formación bueno y de esta forma nosotros hemos llegado a la conclusión de nuestro espacio en el día de hoy y también en el resto de semana esperando Dios mediante pues estar de vuelta con ustedes el próximo lunes gracias por estar con nosotros una vez más por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV síganos en nuestras redes sociales ayúdennos a crecer en Mundo News Canal 1 aquí con Fresa Torres y nuestro equipo que siempre pues está la cara detrás de nosotros muchísimas gracias